... Gilberto Guilipán, bueno, su pensamiento con respecto a lo pasado en el lago Mascardi, allí en Buriloche. Y bueno, Marimar y Compuche, aquí estamos una vez más en una movilización que traemos al pueblo de Puche desde siempre, pero hoy específicamente venimos a repudiar el asesinato de nuestro hermano allí en Buriloche, por parte del Estado Nacional, el racismo que aplica, la represión que aplica, nada más y nada menos para garantizar el libre acceso de los proyectos de muerte a los diferentes territorios del Wild Map. ¿Ustedes a quién hacen responsable de lo sucedido allí? Obviamente que el primer responsable es el Estado, ya que la forma de dar un tratamiento al tema de fondo del territorio es dialogando, dialogando a través de la institución del Wild Mapuche, a través de nuestro Lonco, nuestro Huerquén, y no, como primera medida, aplicar el desalojo. Si existe la necesidad de territorio en lo que hoy es Argentina, es justamente por el arrinconamiento que venimos sufriendo desde la Constitución del Estado Nacional. Esto es una constante del Estado Argentino de violar todas las normas, la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, en el caso de Neuquén. El artículo 75 habla de nosotros, sin embargo, lo violan todas las veces que lo creen necesario. Lo hicieron con la conquista del desierto. Cuando debían llegar hasta la margen del río Neuquén y el río Negro, se cruzaron para el otro lado. Entonces hoy, una vez más, violan la Constitución, hecho que vamos a denunciar permanentemente, porque nosotros no estamos para nada hablando de una separación del Estado, sino que en el marco del Estado estamos planteando nuestra autonomía y nuestro libre desarrollo. Hasta lo que ustedes saben, ¿cómo están los mapuches que todavía están en los bosques, en las montañas, allí cerca del Mascardi? Tenemos la información de que se ha creado una comisión con integrantes de la Asamblea de Derechos Humanos, con médicos del hospital ahí, Carrillo, con compañeros de ATE, con los familiares de las personas, el juez, para garantizar que al encontrarse con ellos en la montaña no sean baleados otra vez. Lo que quiere agregar. No, en principio decir que las organizaciones políticas mapuches de ambas provincias, tanto de Río Negro como de Neuquén, deben asumir la responsabilidad política de ordenar el círculo que hoy está desprolijándose a causa de la intramisión de esta creación de los servicios, que hoy se llama RAM. Gracias, Willy Pan. Por favor, gracias a ustedes. Nuestra única arma libertaria y emancipante es dejar atrás toda protesta ingenua, recordándole que nuestra amorosa vocación... Bueno, vamos.